Ok, entonces, si estamos listos, esto comienza cuando suena el pito. Atención ahí los, lo que están notando del sabor 4K, del plus, y los neutros, cuando suena el pito, empieza el conteo del reloj. Cuando toca el último poste, el último, el árbol aquel, ahí se para. Ok, ¿listos? Dayana, para la portada. ¡Buenos Dayana! ¡Vamos! 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 Permiso, 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 permiso. Ok, anoten por favor los tres grupos Anoten el equipo rojo Anoten el equipo verde Y los neutros Al final vamos a comparar los tiempos Vamos Estela, concentrado Dice, vos podés Dale hija Colóquese Colócate bien Cuando esté colocada Me hace con el pulgar Está bien Le ayudas Henry, le ayudas Pulgar, Estela Estela Ahí está Y cuando escuchen el pito ¿Está lista Estela? ¿Está listo Henry? Ok, cuando escuchen el pito Comienza el conteo del cronómetro Vamos Estela Vamos Estela Vamos Estela Vamos Estela Vamos Estela Dale, dale De la cintura Vamos Estelita, vamos a avanzar Vamos Estela Vamos Estela Vamos Estela Vamos Estela Dejala, dejala, dejala que suba sola Hace para atrás, hacia para atrás Hace para atrás Dale, 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 tranquila, relajate Ahora ya Ahí vale, vamos, le démosle, le démosle Vamos Estela Vamos Estela Vamos Estela Vamos Estela Vamos Estela Vamos Estela Bien Ok Acérquense por favor Los tres Están anotando acá Y vamos a comparar los tiempos Acérquense por favor Lo que están anotando Y vamos a comparar los tiempos Aquí, aquí conmigo Todos los segundos Todos los segundos dirimos No anoten No anoten No anoten Centésimo Solo segundo Exacto Ok Ok, entonces En este caso Ajá, pero el mismo que andaría por lo menos Ajá 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 Estamos los tres con lo mismo Ok Entonces El equipo Rojo De Tayán y Machi Hicieron Treinta y nueve segundos El equipo verde De Estela Y Henry Hicieron Uno Con doce O trece Por lo tanto El primer punto Estará Luz Warrior Ok Diablo Mande a su pareja Por favor Anda apagada la cámara Cuando no estoy grabando Porque no acabo el meterío Apagada Apagada Salida Ajá Ahora sí Ok En esta ocasión Comenzamos con el equipo verde Julio Y Daisy Julio Ok Están listos Anotadores Cuando escuchen el Listo Vamos Vamos ¡Vamos! 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 ¡Juglio! 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 Ok. Por si no te vas a tener la cabeza con el vuelto del barril, va a quedar más loco todavía. Ok. Ese fue el equipo de la Chuclín y Julio. Vamos a ver el equipo rojo con quién le responde. Ok. Turnos de Reina y El Pollo. Me avisa cuando están listos. Ok. Cuando escuchen el pito, contadores, listos con el termómetro. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Reina, usted pase. Usted pase Reina. Usted pase. ¡Está bien acostado! ¡Bien! 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 Ok, vengan por favor. Ahora sí los tres contadores Porque esto creo que es tu marreñero Ok Vamos a ver contadores Ok Escuchen por favor Señoras y señores Déjame comentarles Que Según El anote Del equipo rojo Esta pareja Ambas O sea El equipo rojo Hizo 42 segundos Y el equipo verde La pareja Contrincante 42 segundos Y según los apuntes Del equipo verde También ambas parejas 42 segundos Y los apuntes De los chicos Que nos están ayudando Empate 42 segundos 42 segundos Ok Así que Esto es primera vez que nos pasa Pero como faltan muchas más parejas Y para darle un descanso a ellos Y no desempatar ni nada ahorita Lo vamos a dejar como empate De todas maneras Esto se va a definir Hasta el último Entonces ese Póngale Palomita a los dos Como empate O sea ahí vamos a contar Las palomitas Y las X Los dos son Palomitas Cabal Y aquí tenés que marcar Quién ganó Y quién perdió Para eso están los cuadritos Sí, sí, sí No lo hacen Ok Vamos a ver Lo vamos a dejar como empate O sea Lo vamos a dejar como chequecito De que ambos Superaron la prueba Después vamos a contarlo Bueno No sé cómo le digo a ustedes Por las X Y las cruces Ok Eh Huesólogo Le manda Le toca mandar A su pareja Ok Tercera pareja Del equipo Rojo Vamos a ver Vamos a ver Cómo se pone esto Está muy Pero muy Reto Miedo Y la música De su peso Chiqui Man ¿Qué pasa pues DJ En todo juego Papá Ah Pues deje a alguien Descargado Ahí Aunque sea la sella Digo la bella Aunque sea alguien Con lo que le dé volumen Y todo Pero eso tiene que estar Siempre de fondo Siempre Siempre Quítale Armando En este momento Quítale el oído Porque ahí ya va A favor de un equipo Solo Lo que es la música Sin el oído Ya cuando toque Celebrar o algo Ahí le pueden poner O cuando vayan ustedes Compitiendo nada más Ok Ok Vamos a esperar ahí A los DJs Que pongan de acuerdo A los DJs Que pongan de acuerdo A los DJs Gracias.